Bueno, vamos a hablar hoy de la cúpula que hace Sir Norman Foster para el Reichstag de Berlín en el año 1999 que la gana por concurso internacional en el que compitió, por ejemplo, con Calatrava, con el arquitecto Calatrava. Bueno, vamos a hacer un recorrido por esta cúpula increíblemente maravillosa que además fue un boom para Berlín desde el punto de vista turístico y que con una huella de carbono mínima. Justamente porque el 83% de la energía del edificio se resuelve a través de cuestiones que tienen que ver con un cuidado muy importante sobre la cuestión medioambiental. Bien, la cúpula es una parabólica elíptica con un coronamiento truncado y de planta circular. Está hecha en acero y vidrio, tiene 24 costillas espaciadas y 17 anillos horizontales. En alguna medida recuerda a la cúpula del panteón, si se fijan por el tema que venimos diciendo acá, de estos casetones formados por las costillas y por los anillos. Y además también recuerda por el óculos en la parte del coronamiento truncado del que hablábamos. De paso podemos ver el contraste increíble que se genera con el edificio clásico, el frontón y las columnas y el contraste con la arquitectura high-tech de vanguardia. En el interior tenemos un cono invertido que está espejado, que tiene placas de espejo que conducen la energía al interior, iluminando el interior de la Cámara de Representantes del Parlamento Alemán. Este funciona como un reflector que está envuelto por la doble helicoidal, que vamos a ver un poquito más adelante, y tiene el efecto de iluminar y ventilar la sala, que además en la cúspide tiene un mecanismo por el cual se acumula el agua de lluvia. Acá estamos viendo el cono este, que genera un efecto muy interesante porque renueva el aire. Por el cono sale el aire usado, el aire caliente usado, que se eleva hasta la cúspide de donde está el óculo. De paso, estamos viendo la manera de ventilar e iluminar el interior de la sala, que además tiene todo un coronamiento de fotografías que cuentan la historia del edificio y del restar. De paso, estamos viendo acá el anclaje que tienen esas placas. Él decía que tiene una doble helicoidal, de manera que el público que la visita asciende por una de las helicoides y desciende por la otra. O sea que nunca se entorpece el tránsito, que es continuo. Y que además tienen unos auriculares inalámbricos que van contando qué pasa, qué se está viendo en cada estación. Esta doble helicoidal recuerda a la doble helicoidal famosa de la escalera que le hizo Leonardo da Vinci al rey Francisco I para que sus embajadores, si estaban peleados, no se vieran mutuamente. El que subía con el que bajaba. También recuerda de alguna manera la helicoidal que de el monumento a la tercera internacional de Tatlin para Moscú. A principios del siglo XX, inmerso dentro del constructivismo ruso. Además de la cuestión energética que estábamos señalando debido a las placas espejadas, también tenemos una vela que va girando y se va poniendo de frente al sol y que es un captador solar. Acá está la vela también y justamente va girando para tener la mejor orientación con respecto al sol y acumulando por lo tanto la energía. Ahí están las placas de captación de energía de esta vela de la que hablábamos. Acá está el anclaje de esas capas, de esas placas. Este es el anclaje que estamos viendo. Esto es lo que decía antes, la exposición fotográfica que cuenta la historia del Reichstag y de paso se puede ver la sesión de la cámara. Por lo tanto, de alguna manera trabaja con el concepto de la transparencia, la transparencia en cuanto a la política. Acá estamos viendo el último piso, que es la terraza y la llegada de la helicoide a ella. El anclaje, elemento de sujección, en este caso una biela. Y el óculo, el óculo abierto también en referencia al Panteón Romano y es el lugar por el cual sale el calor. Que está conducido por el cono invertido del que hablábamos. Y a esta terraza, por un lado llega la rampa helicoidal por la que se asciende y también se toma la rampa helicoidal para descender. Esto está abierto, por supuesto. Y es un captador de agua de lluvia. De paso, estamos viendo el río Spree, que en este caso estaba con placas de hielo por la baja temperatura. Sin embargo, en el interior de la cúpula, la temperatura era absolutamente agradable. Esto es en enero, o sea, en pleno invierno alemán. Bueno, acá estamos viendo algunas de las fuentes para las cuales lo dejo como final. Bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.